Bienvenidos a la primera de las noches importantes de esta semana que vamos a vivir con intensidad en esta edición número 36 del Festival Internacional de la Sierra de Fregenal una fiesta, y no nos cansaremos de repetirlo, declarada de interés turístico regional que aspira y que este año tenemos el convencimiento de que se va a convertir en fiesta declarada de interés turístico nacional porque no hay otro lugar, no solo en toda la región, sino en todo el país donde durante 15 días se sucedan las actividades relacionadas con la cultura, con el folclore con la historia, con la música, con la gastronomía, que se dan cita aquí en Fregenal cada día hay distintos espacios, como por ejemplo San Francisco con esas 14 exposiciones diferentes que les invitamos a visitar, hoy mismo, hoy lunes, comenzaba una actividad frenética en la mañana, en la carpa central del festival mañana ya saben que va a continuar con el día dedicado a los ibéricos con la tradicional matanza del cerdo ibérico y su posterior explicación sobre todo, esto llama muchísimo la atención a la gente que viene de fuera y que a lo mejor no conoce como es ese proceso un proceso que nosotros ya hemos tomado como nuestro hoy vamos a comenzar con la agrupación que llega desde Segovia la Asociación Músico-Cultural La Esteva comenzó a funcionar en el año 1942 aunque eso sí, como asociación lleva desde el año 1987 ellos también tienen su propio festival un festival que cuenta ya su edición número 15 han estado en Francia, han estado en Alemania y han estado en diversos puntos de la geografía de nuestro país hoy tenemos aquí una representación de pequeñines porque ya decíamos que esta es la noche del futuro pero que ya son sin duda alguna presente una representación de entre 10 y 17 años su escuela infantil comienza a funcionar cuando los niños y niñas tienen 5 o 6 años a partir de ahí es cuando ya comienzan su formación vamos a disfrutar durante los próximos minutos de la música de la formación que va a servir para abrir esta noche de folclore para disfrutar como pequeños con los pequeños y para que pasen ustedes una fantástica velada me encantaría que recibieran con un aplauso al grupo que llega desde Segovia y que se llama La Estega ¡Gracias! 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 La sede de González, la libre de la fuente está. Y una mujer castellana, madre, estoy enamorado. Y una mujer castellana, es morir a alguien de canteria, de más es que gobiarán. Y además es que gobiar la madre, estoy enamorado. Yo te diré lo que son, la suerda de la guitarra. Yo te diré lo que son, mi más segunda, tercera, cuarta, sin cualquier. La sede de González, la libre de la guitarra. La sede de González, la libre de la guitarra. Dame la mano, divino amor, tu puerta es para probar. Conta que contare yo, conta que tú quieras morrer. Hasta el mundo te pasó, pares, 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 pares. La sede de González, la libre de la guitarra. Y una mujer castellana, que contará yo, contará yo, contará yo, contará yo. 000, ¿verdad? Russález, la libre de la guitarra. Y una mujer castellana, que contará yo. Y una mujer castellana, que contará yo, contará yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!